hola qué tal amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del canal bienvenidos a house flipper tío seguimos aquí nuestra primera oficina fijaros qué cochambre fijaros qué cochambre tenemos aquí es una chabola tal cual es una chabola hay que asumirlo vivimos en una chabola un todo lleno de herramientas por todos lados el baño para que os quiero contar el baño hace tiempo que no lo limpian pero bueno vamos a ver si tenemos algún tipo de trabajo tenemos dos correos ojo orden el garaje hola yendo al grano necesito poner orden en el garaje por favor tire todas las cajas y la basura así como los neumáticos viejos los se olvide de limpiar las ventanas y las herramientas mejor no tocarlas a mi marido no le gusta que se cambien de sitio y después no puede encontrar las saludos carolina kowalska pues vamos a ver a carolina kowalska claro que sí vamos a verla vamos a ver a ver qué pasa o carolina que casita tienen no con una 3 es una 3 por back joder carolina vaya llantitas que le han metido a la 3 madre mía madre mía bueno vamos a ver dios yo me estoy metiendo aquí a casa de carolina y resulta que es por el garaje no vamos a ver por aquí en el interior no hay encargos tirar la basura limpiar la suciedad y limpia la ventana vale a ver si localizó el garaje porque gestión toda la vuelta poder acabo de ver el coche y es que de verdad acabo de ver el coche tíos fijaros lo que son las cosas lo que es la vida dios acabo de ver el coche que podría decir mira el coche está aquí en la puerta del garaje pues no me he ido a dar toda la vuelta a la casa dios toda la vuelta a la casa vaya vaya desastre dios vale las herramientas del marido fijaros como las tiene y resulta que el tío las quiere todas afuera vamos a tirar toda la basura yo no sé qué hacéis con tanta caja aquí hijos míos el marido de la tierra la sexta vamos es increíble dios es increíble tiene aquí 20 ruedas de coche el hombre para que tanta rueda cierra la basura o sea que todavía queda más basura la bici la podemos poner aquí pegada y está pues al lado ahí vamos a poner vale 79 que tiene ruedas aquí para 97 por ciento de basura aquí está vale ya está toda la basura ya tenemos toda la basura fuera dios ya tenemos toda la basura fuera es importante eso ahora limpia la suciedad vale pues ahora vamos con el mocho así barri así 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 barri así 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 barri así así nuevo punto de habilidad disponible dios vale ahora lo vamos a poner en mejora también en limpieza limpiamos todo el suelo bien el cliente que no tenga queja dios sabes que no tenga queja nosotros siempre que trabajes para alguien que no tenga queja de vosotros tío que no os pueda decir nada sabes es como mejor vais a estar más tranquilo no le tocaré las herramientas al marido desde luego vale ya está todo limpio también dios dios momento no ¡Gracias! Vale tío, vamos a ver si nos queda algo más por aquí Vamos a ver el micrófonito Vamos a ver si nos queda algo más por aquí Por aquí nada, está en la casa de la Carla Coscuasca Esta Como se llame Vale Limpia la ventana Vale, vamos a limpiar la ventana Limpiamos la ventana Vale Vale Que no tenga queja tíos Que no tenga queja Limpiamos la ventana Perfecto Perfecto tíos Abrimos que se tal Y vamos allá Lo tenemos tío, lo tenemos Lo tenemos, ha sido fácil tío Ordenar el garaje, la verdad Ha sido Ordenar el garaje ha sido fácil Vale Vamos a Vamos a sacar la tablet tío Salario más elevado Vamos a ver Aquí si te lo encargo Encargo rápido Precio negocial Negociar los precios Construcción Manitas Negociación Salario más elevado Cobramos un poquito más tío No está mal No está mal Vale Vale Aquí podemos poner un radiador ¿No? Yo creo Vamos a ver Un radiador Comprar ahora Aquí se puede comprar un radiador Sí Vamos a montarlo Hay que dejar nuestra oficina También niqueladita tíos Y luego la venderemos Luego la vamos a vender Vale Ya tenemos calefacción tíos De lujo De lujo Vale Vamos a ver que más podemos comprar Mejoras Si ya no tenemos Ah tenemos mejoras Montador de azulejos Montador Enlucidor Pintura Vamos a ponerlo aquí En limpieza tíos Vamos a ponerlo en limpieza Vale Vamos a ver que Garden No Paredes Pintura Pintura todavía no está disponible Vale He gastado 3 euros Para nada Prigli Vale Tengo que saltar aquí Tengo que saltar tío Vamos a ver Otro que le tengo que Cambio amaranto A ver Vamos a ver este Vamos a ver este tío Vamos a ver este Bonjour Creo que me gustaría Creo que me gustaría Dar a la casa Que compré un toque Un poco más artístico Ya que es bastante simple Me gustaría pedirles Que pintara alguna De las paredes De la sala De estar con pintura De color amaranto Las demás paredes Quedarán muy bien En gris Ah Casi se me olvida Repara también Los enchufes Que no funcionen Merci de antemano Amanda Johnson Vale Marcos Jabonete Vale Primero vamos a cambiar El radiador Al hombre este Vamos a cambiar Este radiador Que es un trabajo Que parece worth it Son Vamos a ver Vamos a montar Aquí un radiador Instalaciones Radiador Comprar Pues montamos Vale 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 Apretamos aquí Montamos aquí Y abrimos La instalación Tios Abrimos la instalación Y Aquí en el dormitorio Ya hemos terminado Las tareas Tios Vale Chapamos El chiringuito Cerramos aquí también Vamos a este ahora A la cocina A la cocina Este va bien En la cocina No hay encargos Vale Vamos aquí En esta habitación Aquí hace falta Otro radiador Lo compramos Tio Lo ponemos Lo montamos Vale Apretamos ahí Claro que sí Apretamos aquí también La abrimos Y listo Tios Y listo En este también está listo Este Esta habitación Aquí también hace falta Otro de esos Altos Vale Radiador de baño Eh Eh Instalaciones Radiador de baño Instalable Vamos a montar uno de estos Yo en la realidad Tengo uno de estos La verdad Y la verdad Es que va muy bien Calientan mucho Tios Vamos a apretarlo bien Ponemos el tapón Apretamos Ponemos el tapón Apretamos las tuercas Tios Vale Abrimos la llave Y funciona Tios Vale Ya tenemos el El Una tarea no finalizada Pero no Yo quiero terminar Yo quiero que me Quiero que me llamen Quiero que me vuelvan a llamar Vamos a ver Donde está La tarea no finalizada Donde está Monta los dispositivos 3 de 4 Monta los dispositivos 3 de 4 Si he montado ¿No? El radiador Monta 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 el radiador le hace falta un lavabo aquí al hombre no sé vamos a la tienda casa equipamiento de cuarto de baño vale, ya lo tienes montado que más tengo que hacer aquí tíos montar vale voy a necesitar un sifón tío ¿no? aquí vale vale aquí necesito algo ¿no? vale, vale, vale vale, tíos worth it, ¿eh? el cargo está listo al 100% tíos listo al 100% tíos así que nos hemos currado ya toda la casa los radiadores le hemos montado un lavabo estamos hechos unos manitas ya, tíos estamos hechos ya unos crackens vamos a cerrarle las puertas cerramos la puerta nos vamos, tíos nos vamos vale, pues ya hemos terminado este encargo, tíos así que yo creo que ha estado el tema bastante worth it, ¿no? bueno, si os ha molado dejar un likeazo claro que sí si os ha molado dejar un likeazo, chicos si todavía no estáis, suscribiros para más vídeos si os molan, tíos y nos veremos en el próximo claro que sí un saludo hasta luego, amigos tíos tíos